Estamos aquí con una parte de nuestro equipo, un equipo formidable que está abriendo todo el país y que de ahora en adelante lo hará mucho más. Hemos cumplido fielmente con todos los elementos de la inscripción, por tanto somos ahora candidato oficial, igual que los otros que puedan inscribirse. Por esa razón estamos satisfechos con haber cumplido esta primera parte. Ahora nos queda que los demás, incluyendo al señor presidente, cumplan con el protocolo, con las leyes, con la constitución, en el sentido de que ninguna propaganda pagada con dinero del presupuesto debe ser utilizada. Por ningún candidato, aunque sea presidente de la república, para que prime el principio de igualdad que establece la constitución de la república. A los perremeístas y al pueblo dominicano estén seguros que tenemos los proyectos de mayor innovación, incluso los barrios son fuente de riqueza. Y lo vamos a demostrar cómo modernizar todos los barrios del país sin que el Estado invierta dinero, incluso generando dinero. Una innovación profunda que no se había ni siquiera concebido por los más brillantes ingenieros del país. Utilizando el hecho de que los barrios ocupan un espacio horizontal en casitas muy apretujadas, pero que hacia arriba está Dios. Entonces eso también es parte de los solares de los barrios. Que si lo sabemos aprovechar, podemos tener excelentes resultados. Ahora, lo que aspiramos es a un proceso electoral interno, respetuoso, transparente, donde se observen los mandatos de la ley y de la constitución de la república. Y vamos a apoyar, si hay transparencia y si todo es como debe ser, y sabemos que así será, al que gane y el pueblo sabrá escogerlo. Tal vez nunca los de abajo se habían dado cuenta de tanto poder, de que el más encumbrado y el más humilde valga un voto. Entonces la grande mayoría se van a empoderar para que ganen los que han tenido siempre mi mayoría, pero han sido siempre explotados.